Es muy difícil para llegar al atleti en el equipo, tú eres un ejemplo para toda África y para mí me siento muy feliz y te felicito también. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, porque al final para mí es un orgullo que toda la gente de raza negra y africana se sienta orgullosa de mí. Yo quiero abrir eso que la gente tiene en la cabeza de no, un negro no puede jugar en el atleti, no, ese negro no es vasco, que a día de hoy sigue pasando, que escuchas o lees comentarios, ¿cómo puede jugar un negro en el atleti? No, no, soy negro, pero también soy vasco, he nacido aquí, me siento vasco y quiero abrir todas las puertas a toda esa gente que quiere pelear y trabaja y se esfuerce diariamente para jugar en el atleti.